Fuerte el aplauso para Mateo, el hombre de la moda de los viernes. Se aplaudan, chico. Aplaudan, chico. Por Dios. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿No te viniste solo, Mateo? No, así es. Ah, con tu musa. Trajiste una modelo. Exacto. Mataste una musa hoy. Mateo, qué tigante que sos, Matito. Te dejo hablar, Mateo. No te interrumpo. Bueno, hoy vamos a presentar lo que es una tendencia mushap, ¿no? Que tiene que ver con todo... ¿Una tendencia qué dijiste? Mushap. Mushap, perfecto. Mushap. Mushap, que tiene que ver con la tendencia de tapados, ¿no? Que claramente, bueno, yo me traje uno puesto. Aprendí, Mateo, disculpame que te interrumpa. Se vienen muchos tapados de diversos colores, ¿no? Es que sí, obvio. Además, la temporada lo pide. Claro. Obvio. Perfecto. Bueno, nada, yo hoy me traje un total look. Total look. Black, por supuesto, negro. Te gusta mucho el negro, Mateo, te digo. Y sí, es el que siempre salva. Sí, ¿no? ¿Por qué te salva, Mateo? Cuando no sabés qué ponerte, vamos al negro, vamos a lo seguro. ¿Por qué te salva el negro? Y porque sí, porque es un look básico, liso, que no tiene contraste ni contras, entonces... Bien, bien, perfecto. Va con todo. Me gusta mucho lo que tenés puesto, Mateo. Bueno, esta es una polerita, ¿no es cierto? Gym básico, cintos, zapas y un tapado. Me puse una gorrita hoy como para darle un toque más canchero y descontracturar el look, ¿no es cierto? Pero que tranquilamente puede ser un look de tarde, de día y de noche. Tenés razón. O sea, podés ir a cenar, como podés ir a salir, en este caso boliche, bueno, te sacás el tapadito, estás regio, bailás. Total, olvidate. Y si te agarra el frío, te lo pones de nuevo. ¿Sabés el tema de Leoland con ese tapadito? Bueno, y después me traje a mi musa, ¿no? Para mostrar lo que es un look de mujer descontracturado, ¿no es cierto? Que también tiene mucho que ver con la tendencia que vamos a manejar con el tema tapados. Tiene pinzas, hombreras, por supuesto, unos botones muy atrapantes. Y después tenemos bucaneras, que es un clásico y un básico. Tenemos un yorkcito, tiro alto, con botones, muy romano. Y después tenemos una camisa pinzada y tableada, acá adelante, que también tiene pinzas, hombreras, ¿no es cierto? Y bueno, nada, es un look totalmente descontracturado y casual también. Esta ropa que tiene clara, ¿en qué momento te la pones del día, querido? ¿Puede ser para un almuerzo, puede ser para una tarde o para una noche? O es igual que tu look. ¿Y va para cualquier otro look? Va, va para un almuerzo, va para una salida de shopping, un cumpleaños. Y también va para una cena, para un cumpleaños de noche, para un boliche, para un restaurante, para lo que fuese. Ahí tenemos otra musa, diosa, que está atrás, que también sabrá lo que estoy diciendo. Ya se viene Miriam, ahí que vamos a hacer un programa nuevo ante cinco. Claro, pero bueno, en este caso, elegí lo que es el black and white, que es el blanco y negro. Dos colores clásicos y básicos que manejamos, que no nos pueden faltar y nos pueden, o sea, no podemos no tener estas prendas que son básicas y que siempre nos salvan. ¿Cómo te viniste, Mateo? Es impresionante, ¿viste? Mateo se vino, pero picantísimo. Me puse la casaca, me puse la casaca. No, tremendo, Mateo. Yo cuento todo y está bueno, porque la gente tiene que saber. Mateo por ahí tenía esas lagunas, ahí qué sé yo, no sé, no. Pero hoy se vino, pero picantísimo, perfectamente, tuviste un bloque increíble, Mateo, te felicito. Bueno, gracias. Y han venido fantásticos los dos. Gracias. Así que bueno, gracias. Gracias por, aparte, una idea de la moda tremenda. Tremenda para generar ya, a ver, una idea de lo que se va a usar o lo que te podés poner este fin de semana. Claro, porque ya estamos entrando, aparte, a lo que es invierno, así que nada. Si bien, no boliche querido, pero... Claro, igual hay que vestirse así para verse increíble. Sí, tenés razón, aunque sea, pasa con una selfie. Muy bien, muy bien. ¿Dónde te encontramos, Mateo? Bueno, en Instagram me encuentran arroba mateodesigner, dos y un bajo, y en WhatsApp, que también generalmente siempre me piden, me dicen, pasame tu WhatsApp, es más fácil, 3795-1095-10. Perfecto, muy bien, muy bien. Mateito, muchas gracias. A vos. Un aplauso para Mateo y para Blanca, su modelo. Bien, yo, claro. Un aplauso para Mateo y para Blanca.